Y para luchar por este proyecto liberal y para luchar por esta alternativa a este gobierno y esta alternativa a esta rendición ante la desigualdad y ante el nacionalismo, vamos a seguir luchando por este proyecto liberal también con una novedad que es el lanzamiento de la Fundación de los Liberales Españoles. Es una de las peticiones de la militancia que tuvimos en la convención, también relanzar ese espacio de ideas, ese espacio de debates, ese espacio de programa que necesitamos para gobernar España en los próximos años. Y quiero anunciar también que el presidente de la Fundación de los Liberales Españoles será nuestro compañero Guillermo Díaz, un miembro de la ejecutiva permanente de este partido, un diputado excepcional, un hombre culto, valiente y desde luego que estoy convencida que hará una gran labor al frente de este órgano que también queremos que esté abierto a la sociedad civil. Además, nosotros sabéis que estamos en contacto con partidos liberales europeos y queremos hacer de esta fundación esa fábrica de ideas, esta fábrica de atracción de talento, este espacio de debate para reivindicar los valores liberales que son tan necesarios en toda España.